Hoy, en El Explicador, el mecanismo que permite que se active la generación de nuevas memorias depende de una curiosa estructura en el ADN de las neuronas. El descubrimiento de esta estructura abre nuevas posibilidades terapéuticas e incluso para mejorar sustancialmente nuestras capacidades naturales. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la porosidad de las rocas sedimentarias es un factor crucial para la minería, la evaluación y control de recursos hídricos, la ingeniería civil y muchas otras actividades. Un trabajo reciente revela cómo se puede medir por primera vez en forma efectiva. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.